Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Emprende Carpintería y en esta ocasión haremos el review o revisión de esta pistola que vieron en el pasado video donde hicimos el unboxing, donde lo destapamos y vimos que traía pues ahora vamos a probarla Sin más preámbulo, voy a probarlo en estas piezas, en un tronco, seco obviamente dice el instructivo y algunos videos que he revisado que también trabaja incluso hasta melamina o sea podemos ponerlo aquí por ejemplo en este caso en MDF lo quiero probar en triple A y una tabla de pino que tengo por aquí e incluso hasta aglomerado entonces amigos, vamos a la revisión Bueno amigos, antes de utilizarlo obviamente, cabe mencionar que este producto trabaja a 120 volts en diferentes regiones, en diferentes países trabajan a diferentes volts en este caso en México se trabaja a 110 volts o 120 volts en una casa habitación, en una residencia ya sea en industria se puede trabajar hasta 220 volts entonces deben de tener en cuenta este aspecto Bueno pues vamos a comenzar el fabricante nos dice que lo primero que debemos hacer es obviamente después de elegir la masilla o los colores a utilizar en este caso voy a utilizar primero el triple A un punto clave de esta pistola es que en vez de rezanar y ocultar las imperfecciones de los materiales lo que va a hacer es resaltarlo es por eso que desde un principio les dije que para restauraciones, para bricolaje se ocupa bastante si tú quieres rezanar y que no se llegue a notar la masilla pues probablemente te quede un trabajo que a lo mejor no te agrade es probable que a lo mejor tengas que ocupar otro tipo de producto, otro tipo de masilla o rezanador en este caso voy a ocupar primero el triple A y este tiene un color como café, como medio marroncito y lo que quiero es resaltar esas imperfecciones y ocupar algo que haga contraste y bueno amigos después de haber transcurrido 5 minutos algo a mencionar es que me gustaría que tuviera un indicador en el cual pudiéramos ver la temperatura o más bien que ya esté listo para usarse pero bueno una forma de que te des cuenta es que al tocarla yo percibo que está caliente entonces a la vieja usanza, a la vieja escuela un poquito húmedo el dedo podemos hacer esto como cuando vamos a planchar antes de aplicarlo debo de mencionar algo muy importante esta pistola se puede calentar a una temperatura de 150 a 200 grados centígrados o de 302 a 392 grados Fahrenheit el soporte lo podemos hacer hacia atrás y nos disponemos a empezar a apretar el gatillo para que el producto pueda empezar a recorrer todo el trayecto vamos a utilizar triple A y el color Kaoba vamos a rellenar que cubra bien no importa que se exceda un poquito de todos modos este excedente lo vamos a quitar pasamos a un lado de la pistola con el soporte para que no nos queme la superficie y aplanamos un poco hacemos un poco de presión esperamos unos cuantos segundos esto nos va a ayudar a enfriar y nos va a ayudar a rellenar los orificios listo y posteriormente con el removedor vamos a pasar sobre el área que rellenamos de esta forma aquí puedo notar que ya lo relleno esta parte vuelve a su estado sólido vuelve a su estado pastoso el original obviamente yo estoy haciendo las pruebas sobre este material que no está lijado ni nada vamos a ver si hay alguna variación vamos a ver que tanto endurece aún lo siento un poco tibio pero realmente si ya está duro y lo que nos dice el fabricante que cuando lo apliquemos y pasamos el removedor con una lija podemos hacer esto y nos pueda rellenar me gusta me gusta el tono voy a tratar de acabarme ese tubito con estos otros hoyos ahora que pasa cuando ya no quiero este color y quiero ocupar otro color pues voy a remover la barra primero con la que estuve empujando de esta forma fácil y ahora voy a ocupar el color ámbar pues lo voy a meter y esto me va a ayudar a que me acabe el producto tal cual aquí lo metí hice un poquito de presión y se me salió por acá pero bueno ese es un accidente que tuve vamos a acabarnos el producto color taoba este proceso se repite cuando hayamos rellenado algún orificio repito presiono unos 10 segundos retiro y remuevo en la página de nuestros amigos de woodshop en el apartado de notfiler o notfiler hay un producto en el cual podemos recuperar esta masilla y volverla a ser un tubo les dejaré por aquí el dibujo y les dejaré el link en la descripción del video para que visiten su página y vean los productos es muy importante ese recuperador pero en este caso que yo tengo espacios puedo seguir rellenando en caso de que no lo tenga pues tendría que ocuparlo en algún otro lado como aún tengo masilla de la caoba lo que voy a hacer lo voy a ocupar en esta tabla de pino en este nudo vamos a rellenar ahí lo tenemos ahí lo tenemos y vamos a aplicar la presión también hay otra plancha o otra plaquita mas larga para este tipo de trabajos en los cuales la superficie a reparar es mas larga perfecto aquí como no me alcanzo pues obviamente lo removió pero aquí miren como queda me gustó vamos a remover de esta forma perfecto y aplicamos un poco de lija bueno vamos a arrellenar todo de esta forma rellenamos presionamos y removemos perfecto tal vez obviamente sea mi falta de práctica pero no es tan difícil de agarrarle la onda eso es lo que me gusta y lijamos ahora amigos me gustaría hacer una prueba con este tronquito vamos a ver si logramos rellenar este espacio y quiero darle un toque como ámbar ya ven que luego como se ve la resina en los nudos en los troncos como es en este caso este tronquito ya esta seco vamos a probar aquí el color ámbar y vamos a ver si logramos rellenar este espacio para mi es una prueba de fuego tal cual tal vez ustedes dirán estas desperdiciando mucho material pero quiero ver que tanto quiero hacer las pruebas o sea quiero quiero ver que tanto puedo sacarle provecho a este producto para eso es este video para hacer pruebas por un poco extremas ahí me parece bien vamos a tratar de aplicar la presión y miren amigos estoy logrando el cometido que quiero que se vea como si fuera obviamente eso es excelente pero quiero lograr que fuera como si fuera la resina de la madera vamos a aplicarle aquí de este lado vamos a aplicarle vamos a aplicarle aluminio tal vez aquí si aplicar el removedor un poco como no es uniforme la superficie correcta tiene algunos algunas grietas pues obviamente no va a agarrar bien pero miren lo estoy logrando falta del otro lado presionamos presionamos y quitamos el poco excedente o mucho que podamos remover un poco caliente todavía vamos a ver si aquí podemos quitarle algo lo mas que se pueda vamos a ver y vean eso es lo que yo quería lograr que se viera como si fuera la resina del propio árbol que si miren parece realmente una resina como este no es uniforme tiene defectos podría dejarlo así vamos a ver si se puede lijar un poco vamos aquí a darle un acabado a la orilla con la lija que podríamos quitarlo también a lo mejor con el removedor un poquito de esta forma así eso así de esta forma así y miren eso es lo que quería lograr que pareciera parte B y queda realmente fuerte queda realmente fuerte si eso si me gustó este se ve bonito ¿no? bueno a mi parecer aquí podría a lo mejor volverla a lijar y listo bueno ahora lo que quiero hacer es probar en una madera de pino con el color pino para ver si podemos disimular estas imperfecciones estos agujeros y vamos a ver si se puede ocupar también como resanador bueno amigos miren al parecer si se va a poder vamos a darle una lijada y si queda bien me gusta la dureza rápido esto es aglomerado con un recubrimiento de caobilla vamos a probarlo y voy a ocupar el mismo tono para no tener mucho desperdicio de barras al de tener nada más la placa pequeña pues voy a irlo haciendo periódicamente aquí sucede algo muy interesante miren amigos obviamente como este tiene una pequeña capa de caobilla sobre el aglomerado pues está agotando el mismo porque eso es como si fuera un cepillo está agotando el mismo removedor del material pero bueno eso no me interesa lo que me interesa saber realmente si se pudiera ocupar en aglomerado miren y si también agarra sobre aglomerado y por último quiero probar sobre melamina con MDF vamos a hacer unas pruebas aquí quiero rellenar este hueco de la melamina vamos a poner ahí un toquecito para que no se derrame mucho vamos a rellenar perfecto y vamos a hacer presión aquí vamos a pasar unos segundos obviamente aquí se va a pegar porque la melamina obviamente no es aluminio pero miren aquí si lo quitamos lo quitamos y lo quitamos de esta forma y miren amigos si es un producto que lo resana aquí me falta un poquito más pero podemos rellenarlo otra vez no pasa nada vamos a hacer esto unos segundos aproximadamente de 7 a 10 segundos retiramos retiramos excedente de la misma forma de este lado retiramos excedente y vamos a pasar un poquito de lija en el canto unas orillas hay este producto lo hay en color blanco en negro en diferentes colores para que si tú tienes algún proyecto con melamina blanca por ejemplo puedes utilizar el color blanco y miren si funciona muy bien y bueno amigos pues quiero dar mis conclusiones sobre este producto que nuestros amigos de Good Shop nos hicieron el favor de mandarnos la verdad es que me sorprendió la verdad es que algo había visto es lo que me había imaginado realmente pero bueno puntos a favor realmente es que es un producto muy bueno es un producto que está entrando en México que puede revolucionar muchos aspectos en cuestiones de restauraciones en cuestiones de bricolaje en cuestiones de mobiliario rústico el nut filler puede ayudarte a que ese mueble se embellezca a que ese mueble resalte que por ejemplo en este caso que lo ocupe en el pino en este nudo miren aquí le echo un poquito de aceite de linaza resalta bastante el nudo y muchos muebles o muchos productos o materiales resaltan por ello las vetas los nudos en este caso por ejemplo la melamina me sorprendió que se puede disimular bien obviamente en el color blanco yo tengo solamente estos colores que me llegaron en el paquete pero hay color blanco hay color negro hablando de colores cerrados obviamente hay colores que asemen a la madera a lo cual por ejemplo aquí en el pino que es un poquito más blanco que por ejemplo esta barrita cuando yo aplique se disimulaba bien obviamente puse el aceite y resalta la resina lo aplique en triplay bien en aglomerado incluso bien buena adherencia eso es lo que me gustó y miren el que más me encantó fue este tronquito que asemeja la resina natural del árbol este es color resina la verdad es que me gustó mucho esto como para hacer restauraciones de troncos y demás la verdad es que es un producto muy bueno en ese aspecto la aplicación es fácil y rápida aplicas presionas con el aluminio que recuerden es un aislante de calor a plana empría rápidamente y el removedor ahora un punto no tanto a favor y que no es realmente algo muy negativo porque los amigos que fabrican este producto ya están haciendo incluso pistolas sin cable entonces es un producto que va evolucionando que se va renovando pero bueno ustedes pueden preguntar a los amigos de Goodshop MX sobre esos productos sobre los repuestos sobre los accesorios y ellos les darán mayor información la verdad es que me sorprendió a mi que hago restauraciones es un producto que la verdad me gustaría aplicar en diferentes diferentes proyectos diferentes trabajos en rezanar en darle otra vista a los materiales en darle otra vista a la madera incluso como en este caso como en este caso ocuparlo sobre derivados de la madera como es la melanina como es el aglomerado y en algunos casos rezanar sustituir algún rezanador obviamente ventajas de este producto sobre un rezanador es que el tiempo de secado es mínimo ni un minuto te tardas en que tu producto lo apliques le des el tiempo de secado con la placa y posteriormente lo remuevas y lo puedas lijar para que prácticamente tu trabajo esté terminado reitero amigos el agradecimiento a nuestros amigos de Goodshop MX que nos hicieron el favor de hacernos llegar este producto de probarlo de ver nuestras características y dar nuestra opinión la libertad de opinar ya sea para bien ya sea para mal que no puede reemplazar otras cosas las características de este producto es que va a resaltar las vetas va a resaltar los nudos va a ser un trabajo así natural que se ve que algo natural en cuestión por ejemplo el ámbar en la madera y que por ejemplo se puede utilizar en la mina que es lo que está en tendencia ahorita la verdad es que es algo muy 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 versátil ustedes dirán y que vas a hacer con el excedente como les dije hace rato existe un producto que en el cual puedes recuperar y volver a hacer estos cubitos así que si tienes la oportunidad y te gustó este producto lo adquieres te recomiendo que si adquieras este producto les repito este es un kit que me mandaron especial para hacer pruebas para empresas de carpintería y yo estoy fascinado déjame en los comentarios lo que te opinas sobre este producto si tienes alguna duda sobre estas pruebas que yo hice a mi parecer y repito en la descripción les dejaré el link de la tienda de donde contactarlos es algo muy bueno que la verdad quien guste podría utilizarlo probarlo contacten a nuestros amigos de Woodshop y pregunten por los precios pregunten por las características los kit que ellos manejan y todos los accesorios que también ellos manejan bueno amigos me despido no sin antes agradecerles que hayan llegado a este punto del video agradecerles que nos estén siguiendo en las redes sociales este producto a lo mejor muchos ya lo vieron en el canal de Barquito de Vapor donde hizo una reseña él lo utiliza bastante como él lo dice en la reseña y que está llegando a México si les gustó dejen su like si gustan compartirlo para que alguien más lo vea si gustan dejar un comentario les repito estaré atento a sus comentarios sobre este producto y nada agradecerles a nuestros amigos de Woodshop MX que nos hayan mandado este producto que tenían muchas ganas de probarlo recuerden amigos a darle que es mole de olla chao chau